Hola a toda mi gente queridísima del signo de Leo Soy Maribel y os doy la bienvenida a Leo un día más aquí a mi canal a Tarot Alma Gitana Yo quiero compartir como cada semana las lecturas y predicciones a través de la maravillosa lectura de los pozos del café lectura gitana de los pozos del café donde comenzaré sacando, barajando este tarot para sacaros una carta, una sola carta que nos va a hablar en líneas generales para todo el mes de octubre que es lo que nos indica esa carta y sus mensajes para octubre para toda mi gente queridísima del signo de Leo son predicciones y lecturas desde el próximo lunes 12 y hasta el 18 de octubre inclusive Leo después de estas dos lecturas os sacaré esas lecturas especiales para el amor para quienes estáis libres, para quienes ya tenéis una relación y también miraremos situación de tu expareja si va a haber comunicación semana entrante si tal vez te sigue amando y si tal vez pide una reconciliación os sacaré el arcángel de la semana Leo y el mensaje que tiene para vosotros y os daré también mensajes con otros tres oráculos maravillosos al final del vídeo os voy a facilitar ese número completo de lotería para que lo podáis emplear en un décimo de lotería como muchísimos suscriptores me lo habéis pedido y os facilitaré también terminaciones terminaciones de dos cifras para quienes las queráis emplear en cualquier otro juego de azar así que dicho todo esto mis Leo daros las gracias por vuestros like y visualizaciones por vuestro cariño y por estar ahí gracias y bienvenidos también a todos mis nuevos suscriptores y quienes no estéis suscritos yo os invito a que os suscribáis de manera totalmente gratis y sin compromiso alguno recordaros Leo que son predicciones muy generales y lógicamente no a todos os van a resonar ni a aplicar así que a quienes sí que os apliquen las vais adaptando cada uno de vosotros a vuestra situación y a vuestra historia dicho todo esto Leo vamos a comenzar primeramente con la lectura del café y luego sacando esa carta que nos va a hablar en diferentes ámbitos a lo largo de octubre para mis queridísimos Leo espero que veáis bien vuestra taza mis amores en esta ocasión me están comenzando a plasmar lo que son vuestras energías dicen que vais a comenzar semana entrante con muy buenas vibras y con muy buenas energías muchos planetas van a estar muy bien aspectados frente a vosotros Leo entre ellos uno de los planetas de agua de gente de agua el astro luna el astro de la luna va a estar bendiciendo y protegiéndoos y brindándoos ese sensabil esos encantos maravillosos que os va a hacer mucho más seductores a la hora de conseguir ese amor que tanto estáis anhelando bueno quiero que os fijéis bien en la imagen del fondo de vuestro café ahí podéis ver aquí tanto puede ser para algunos siento que es un hombre para otros siento que es una mujer me tomas la cámara en la taza para que lo veáis bien fijaros bien detenidamente ahí se le ven los ojos un ojo más cerrado que el otro se le ve perfectamente la nariz como podéis comprobar y se le ve la boca pero con una máscara con la cara tapada con una máscara cuidado para los que si es el caso de que sea un hombre hay un hombre falso un hombre negativo que no es vuestro amigo sino todo lo contrario cuidado con lo que le explicáis cuidado con lo que le decís a esta persona y siento que para otras personas de mis queridísimos leo es una mujer y lo mismo disfrazada enmascarada bien esto es una advertencia que os hacen vuestros símbolos de vuestro propio café taza previamente rezada y ritualizada para cada signo mis leo esta es la vuestra entonces esto es lo que nos están plasmando lo primerito bien cuidado con esa persona incluso me dicen mis guías y los símbolos que yo tengo alrededor de esta cara no para todos los leos que os aplique pero sí para algunos esta persona en su momento os hizo brujería os hizo brujería viendo vuestro triunfo vuestra suerte para desestabilizaros sabéis que tenéis muchos baños muchas limpiezas espirituales muchos rompimientos de malas energías y de brujerías aquí en mi canal os los buscáis y os los hacéis las personas que estéis sintiendo que no levantáis cabeza que dais un paso para adelante y 50 para detrás mis amores pero por lo general gran parte de mis leos vais a arrancar con buenísimas vibras y así os vais a mantener toda la semana vibrando muy alto dicen aquí leo para las personas que tenéis que cuidaros un poquito esa orientación preventiva que os brindan mis guías para que sepáis de que os vais a tener que cuidar un poquito más orgánicamente a lo largo de la semana dice leo hay un grupo de leo dicen los guías que tienen que cuidar su espalda dicen algunos de leo es porque las tensiones se les agarran todas a la espalda en otros casos porque tal vez bueno pues vengan arrastrando esta situación de molestias en la espalda tenéis que cuidaros vuestra espalda y si la situación comprendéis que lo requiere acudir a vuestros facultativos dicen también dientes y muelas lo que es toda la dentadura que os cuidéis que si necesitáis una revisión a vuestro dentista que vayáis o si sentís en otros casos algún tipo de dolencia o de molestia que no lo dejéis y vayáis a vuestro odontólogo es importante pero no se ve en situaciones graves para gran parte de mis leo dicen aquí una analítica que tiene en pendiente otro grupo de leo pero que los resultados van a ser favorables dicen aquí que a nivel laboral a un grupo de leo lógicamente no a todos o os ha finalizado ya el contrato o está a punto de hacerlo entonces donde ahí se ve no renovación no se les renueva el contrato a este grupo de mis leo pero dicen que os mováis rápido porque si no lo estáis haciendo ya porque desde luego se presentan dos opciones dos buenas oportunidades en el plano laboral dos buenas ofertas en uno de esos sitios de esos lugares os selecciona un hombre jefe de selección o alguien que que es quien os brinda la comunicación pero es un hombre en otros casos puede ser una mujer pero sí que quienes se os haya terminado esté a punto de hacerlo ese contrato si os movéis desde luego se presentan dos nuevas oportunidades en el trabajo dicen leo que ya lleváis más tiempo buscando trabajo también podéis recibir una comunicación bastante buena a lo largo de semana entrante deciros leo que esto es a tiempo divino que no a todos a los que os aplique os va a llegar al mismo tiempo mis amores eso es así entonces quienes ya hayáis hecho entrevista existe la posibilidad de que os llamen de un sitio a un grupo de vosotros de mis leo donde sí que se os ofrece un contrato bastante positivo donde vais a estar muy bien remunerados semana muy buena también el aspecto laboral para este grupo de leo para quienes no lo veo tan bien es para quienes ya tenéis empresa propia leo aquí hablan de lamentaciones aquí dicen que un grupo minoritario de vosotros habéis cerrado esa empresa habéis finiquitado con ese negocio porque ya no podíais más en otros casos dicen que tengáis un poquito de paciencia leo porque esto se empieza a arreglar a regenerar lo que es esas entradas de trabajo y de vuestra economía en la empresa en dentro de dos semanas dentro de dos semanas en lo que me están marcando aquí en el amor algunos de mis leos se os presenta una nueva energía persona de signo de tierra o ascendente te viene brindando un compromiso esa persona quiere un compromiso y no pasando mucho tiempo leo de que te conozca esa persona te va a ofrecer ay disculparme que a veces los guías quieren hablar por mi mis amores te va a ofrecer te va a proponer un compromiso muy bonito algo que puede ser duradero y por supuesto va a ser muy estable y a otro grupo de mis leos dicen que se presenta una energía de aire o con ascendente en aire que también es alguien que os va a querer ir conociendo despacito pero que viene para quedarse siempre y cuando vosotros aceptéis a esta energía quienes ya tenéis relaciones estables se prevé una semana bastante buena bastante positiva en la economía aquí hay un grupo importante mis leos que aquí habéis sufrido supuestamente un engaño una situación que ha repercutido con fuerza vuestras finanzas mis amores pero tanto si lo habéis puesto en manos de la ley como si no aquí dicen que ese dinero que es vuestro va a llegar a vuestras manos no a lo mejor a lo largo del mes de octubre hay un grupo que sí pero no a todos hay otro grupo que a lo mejor hasta el mes de diciembre o quizá a principios de año entrante 2021 no vais a recibir este dinero en algunos casos dicen que son dos cantidades pueden ser de la misma historia o de historias diferentes aquí dicen también una nueva casa para leo aquí hay algunos de mis leo que habéis adquirido una nueva casa ya sea en alquiler ya sea en compra pero es nueva es de edificación nueva una casa muy bonita una casa con mucha luz y con buenísimas energías con lo cual algunos de vosotros podréis llevar a cambio ese cambio perdón en octubre otros a lo mejor noviembre o diciembre otros dicen que vais a estar viendo casas y va a haber dos en concreto que os van a encantar una por unas cosas y otra por otra y ahí tendréis lo tendréis un poco difícil no tendréis que eso pesar mis queridísimos leo pero en resumidas cuentas dicen que personas que vengáis pasando de leo carencias económicas dicen que esto se va a resolver porque dicen que aquí llegan noticias con mucho triunfo noticias y comunicaciones muy positivas tanto de llegadas de dinero como de llegadas de empleo de trabajo y esto se va a empezar a resolver aquí dicen también que una persona de signo de tierra o con ascendente en tierra va a retornar a tu vida leo una persona que estuvo enamorado enamorada de ti que lo sigue estando a día de hoy dicen también que retorna leo una persona de signo de agua o ascendente en agua a quien descubriste en alguna mentira o mentiras o te descubrieron a ti porque a veces sabéis que esto puede ser una lectura espejo mis amores en resumidas cuentas aquí lo que están diciendo es que esta persona te pide de nuevo un recomienzo ahí ya tendréis que sopesar vosotros porque a mí en los pozos de vuestro café no me están confirmando a ciencia cierta de que esta persona venga cambiado o cambiada mis amores en lo que os puedo decir aquí dicen también que una persona que ya no está en vuestra vida ha podido ser amigo amiga, conocida o familia política con quien ya no tengáis ningún tipo de contacto aquí esta persona ha hecho brujería ha hecho brujería porque aquí me lo están plasmando clarísimamente dicen que esta persona en algunos casos puede ser signo de aire o ascendente dicen que en otros casos puede ser signo de tierra y en otros casos signo de agua vosotros sabréis mis amores pero os he dirigido a un sitio hace ya bastantes meses para digamos vuestra vida desestabilizar ahora bastante en diferentes niveles entonces os digo lo que al grupo anterior que miréis en mi canal baños de limpieza espiritual y rompimientos de brujería tenéis muchos con lo cual iros limpiando y haciendo vuestras cositas y vais a ver mis amores como toda esta situación va cambiando Dicen aquí también firma de documentos de vehículo y probable compra de un vehículo para otro grupo de Leo en otros casos cambio de vehículo donde bueno os habéis cansado o sencillamente os habéis encaprichado de otro modelo y aquí desde luego adquirís la compra de otro vehículo quienes hayáis pedido crédito para la compra de ese vehículo el cambio de ese vehículo os va a ser concedido no os preocupéis bueno leo corazones hasta aquí con la maravillosa lectura de los pozos del café y ahora vamos con ese mensaje para Leo días espirituales para Leo solo una menudo ascendente para octubre salud, trabajo, amor y economía bueno cayeron tres pero hay que sacar la primera porque es un solo mensaje y tenemos aquí el sumo sacerdote en líneas generales para octubre el sumo sacerdote bien lo que es a nivel de salud el sumo sacerdote siempre nos habla y nos recomienda revisiones médicas o que no dejemos las revisiones médicas que tenemos pendiente aquí también nos indica este arcano que personas que tengáis que haceros alguna revisión ocular en vuestra vista que no dejéis de hacerosla otros a lo mejor no es por rutina sino porque notáis que la vista se os ha cansado que estáis viendo peor o que leéis peor y por lo que quiera que sea vais bueno a sentir la sensación de tener que acudir a un oftalmólogo o alguna óptica tal vez para revisaros vuestra vista habla también aquí el sumo sacerdote de que se van a experimentar mejoras sanación desde arriba para gran parte de mis leo de quienes hayáis pasado por una etapa un poco crítica a nivel de salud o estéis pasando a nivel de economía aquí vienen situaciones nuevas aquí hay situaciones que se van a aclarar aquí nos dice el sumo sacerdote que vienen comunicaciones muy positivas de ese dinero que estéis esperando de esa ayuda que estéis solicitando de esos documentos tal vez migratorios de los que estáis pendientes y tal vez a lo largo del mes de octubre vais a tener también este tipo de comunicaciones también personas que ya tengáis una estabilidad os puede pedir vuestro ser amado una convivencia o probablemente boda personas que no tenéis a nadie en el amor a lo largo del mes de octubre leo nos están indicando que aquí se puede presentar para un grupo de vosotros alguien de signo de tauro con ascendente en tauro o persona que aunque no tenga el ascendente en tauro y sea de otro signo pero pueda tener en su carta astral muchas energías en signos de tierra principalmente en tauro es alguien que viene sabiendo lo que quiere es una persona gran conversador gran conversador a alguien con una calidad humana extra maravillosa y es alguien que desde luego tiene ideas muy conservadoras como el sumo sacerdote con lo cual es alguien que os va a pedir un comienzo no pasando demasiado tiempo de que os conozca y un compromiso muy bonito y como digo con esta persona podréis llegar a casamiento en lo laboral igual aquí para algunos de vosotros nos dice el sumo sacerdote en lo laboral que tal vez algunos no todos que vayáis a cambiar de trabajo vais a entrar en una nueva actividad no va a tener nada que ver con la actividad última que hayáis hecho o estéis haciendo pero genial por otro lado nos dice el sumo sacerdote también que vais a recibir comunicaciones muy importantes a lo largo de octubre leo en el aspecto laboral en el aspecto económico y en el aspecto laboral bien donde se os puede llamar de una empresa brindandos una oferta bastante bastante interesante y a nivel espiritual el sumo sacerdote bueno pues nos está indicando que va a aumentar ese desarrollo de vuestra espiritualidad que vais a estar mucho más intuitivos y como que vais a empezar a creer un poco más a tener un poco más de fe en lo que tenéis en vuestros guías y bueno y en vuestras creencias en vuestro dios en la religión sea la que sea eso es lo que nos está diciendo para octubre recordaros que activéis campanita en todos y cada uno de mis vídeos mis leo para que así os lleguen todos mis vídeos y os avise youtube también cuando yo entro en mis directos porque deciros que va a haber grandes y bonitas sorpresas a lo largo de esta semana aquí en mi canal vamos a ver que nos dice el universo que nos dice el cosmo que mensaje para leo leo vas a empezar a tener una nueva visión de ver las cosas vas a empezar a dejar atrás esas luchas aumenta tu receptividad vas a estar mucho más intuitivo intuitiva y llega una situación que aunque a ti te parezca imposible vas a compararla con la que tuviste anteriormente ya sea laboralmente ya sea sentimentalmente y vas a decir dios mío esto es como de la noche al día qué diferencia bueno vamos a ver para leo leo 10 12 perdón 18 de octubre sol luna venuso ascendente qué mensajes qué mensajes qué mensajes qué mensajes para leo aquí se volteó otra mensajes para leo bien aquí hay un viaje aquí hay un viaje muy positivo y exitoso que vais a hacer algunos se van a entrar entre otros a lo largo del mes de octubre algunos vais para bueno llevar a cabo una celebración con la familia nos dicen en otros casos otro grupo de mis león nos dicen que llega una situación o situaciones la cual o las cuales vais a poder celebrar dicen que después de sentiros con una situación maniatados de pies y de manos y de estar en una etapa de quietud leo volvéis de nuevo a reactivaros frente al mundo a trabajar quienes hayáis estado sin hacerlo a sociabilizaros más etcétera etcétera y quienes vengáis pasando una cierta carencia financiera el arcángel ariel os va a ayudar muchísimo también a partir de esta semana a salir de esa situación aquí dicen que tienes que tomar acción frente a una situación que tienes que cancelar y dejar atrás porque ya no te está sumando sino por el contrario restando quizá a lo largo de esta semana gran parte de mis leos tengáis la fuerza y el equilibrio suficiente porque os lo van a brindar desde arriba de tomar ahí la decisión la iniciativa que tengáis que tomar frente a esa acción que tenéis que tomar frente a esa situación que sabéis de sobra que ya no os está conviniendo por el contrario os puede estar creando bloqueos a ver qué diosa es la que os va a estar protegiendo semana entrante la anciana la anciana os va a estar protegiendo y bendiciendo semana entrante y os dice que ella os va a estar dando el don de la sabiduría el don también de las enseñanzas y de la intuición y que os va a estar enseñando cosas os va a estar os van a estar llegando cosas a nivel sueños o señales aunque estéis despiertos perdón de si es que estoy grabando desde muy tempranito mis amores disculparme con lo cual os va a estar aportando esa sabiduría esa sabiduría esa enseñanza y que os llegan experiencias que necesitabais que os llegaran y os empiezan a llegar a lo largo de esta semana antes de comenzar con el amor que vamos a comenzar ya mis queridísimos Leo voy a sacar vuestra piedra vuestro mineral que tenéis que adquirir que os va a dar muchísima suerte a lo largo de semana entrante para Leo y es el mineral que tenéis que adquirir la piedra llamada la Malaquita 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 con Q de queso la Malaquita os va a traer prosperidad dice si se ha producido un cambio positivo que se ha producido un cambio en tu en tu en tu en tu flujo de apoyo divino pero aún te va a estar apoyando más la divinidad la Malaquita te va a traer que sientas esas esas vibraciones esa energía maravillosa desde lo más alto desde lo divino Malaquita repito y así que vamos con el amor comenzando por Leo que ya estáis con una persona que ya tenéis pareja sea la relación del tipo que sea amor verdadero esa es la primera que ya se nos voltea y la segunda dice que aunque algunos de este grupo yo voy a sacar para tres grupos de personas de Leo esto no es interactivo es sacar para tres grupos de personas de Leo nos dicen que aunque creas que el amor no te es correspondido o lo crea tu persona amada pero estáis el uno con el otro con vuestro amor verdadero segundo grupo de Leo en pareja dice aquí puedes amar sin miedo pero aunque puedes amar sin miedo también dicen que te puede llegar un nuevo amor aunque estés con otra persona ahí tendrás tú que decidir tercer grupo de Leo para Leo dicen que aunque tú tengas tu forma de pensar tus factores religiosos y espirituales pero que respetes también los de esa persona con quien estás pero te dice Leo seguro que es él o ella la persona con quien estás para este tercer grupo de mis Leo bueno mis queridísimos Leo ahora vamos a seguir y a continuar con Leo vamos a coger esta otra baraja con Leo que estáis solos y solas que estáis libres como el viento en situación sentimental y queréis saber que es lo que os puede venir aquí una volteada que es lo que os puede venir semana entrante en el amor días espirituales para Leo en el amor solos y solas del 2 al 18 de octubre para este primer grupo que les viene pasando fatal de los fatales nos dice ese 3 de espadas aquí ha habido tal vez un alejamiento súper brusco pero tenéis ahí ese as de copas donde dicen que muy pronto si no te ha llegado ya alguien que te haya venido brindando su amor te llega aparte te dicen que la persona que se alejó de ti por la que estás sufriendo esa persona nos dice el 6 de copas con el as de copas es que esa persona viene brindándote su amor íntegramente y viene con buenos sentimientos la reina de espadas nos dice que no te vas a fiar para nada de esa persona en absoluto pero bueno con ese as de copas yo tengo que deciros que la persona viene por amor vale y aparte también se os presenta una nueva oportunidad de una persona que te viene entregando su amor íntegramente así que ya y vosotros decidiréis vais a decidir si os quedáis con el pasado o si continuáis conociendo a esa persona nueva segundo grupo de leo en el amor muy mal nos dice ese 10 de espadas pero viene alguien leo que se va a enamorar de ti nos dicen los enamorados y tu de esa persona y este alguien este alguien es una persona del signo de tierra o con ascendente en tierra te viene ofreciendo amor te viene ofreciendo estabilidad tercer grupo de leo y aquí ya se nos voltearon estas dos ese caballo del 6 de bastos te lleva hacia la victoria a pesar de que tu ya estás totalmente cansado cansada y dices yo ya estoy rendido a mi quien me va a venir ya si es que ya no puedo tener peor suerte pero el caballo sigue tirando hacia adelante en busca de tu triunfo ese triunfo te lo puede traer una persona de signo de libra que llega una persona de signo de libra o ascendente y si no es libra y es otro signo zodiacal la carta de la justicia nos dice que viene una persona para equilibrar tu vida para dar equilibrio y armonía a tu vida sentimental donde esa persona nos dice la reina de copas que viene brindándote mucho amor es una persona llena de amor llena de sensibilidad pero también la reina de copas nos habla de que este grupo también se puede presentar a otros de vosotros persona es signo de agua nos dice la reina de copas o ascendente en agua y así que vamos con desparejas de leo desparejas de leo se va en comunicación del 12 al 18 arcano 15 para leo primer grupo igual para tres grupos de personas de leo abro habrá noticias nos dice la reina de copas en noticias la persona os piensa muchísimo y el rey de bastos nos dice que viene pidiendo una estabilidad y aquí se nos voltean todas estas pues hay que sacarlas tras ese corte de comunicación viene una celebración pero esa persona vuestra del pasado se va a tener que echar un pulso va a tener que competir con alguien que ya vais a estar conociendo vosotros cuando llegue vuestra espareja se comunica se comunica aquí son dos cartas las que me hablan de que va a tener que competir con otra persona que vais a estar conociendo en definitiva alguno de vosotros vais a optar por retomar la historia con vuestra espareja y en otros casos de continuar conociendo a la que ya estáis conociendo y vamos a finalizar con el tercer grupo de leo esparejas bueno la persona retorna puede comunicarse antes o no puede comunicarse pero esa persona retorna leo ahí ya mis amores como digo siempre largamente sois vosotros bueno vamos ya con esos numeritos de la lotería vamos con el número de la lotería con ese décimo números para leo millas espirituales el ochenta y nueve mil quinientos que el ochenta y nueve mil quinientos dieciocho es el número que os brindan millas espirituales para que adquiráis ese décimo de lotería ya sea para lotería de navidad como ya sea para lotería de esta que se juega semanal pero este número es el que os va a dar la suerte a mis queridísimos leo el ochenta y nueve mil quinientos dieciocho ahora vamos a sacar esa suma numerológica mis leo para daros las terminaciones para quienes tal vez queráis emplear esas terminaciones de dos cifras en el juego de azar que sea es el número diecisiete es el número trece es el número dieciséis es el número dieciséis dieciséis os lo repiten doblemente y el número diecinueve esas son las cifras determinaciones perdón que os brindan así que hasta aquí con el vídeo mis queridísimos leo si os ha gustado yo os invito a que me regaléis un like una manita para arriba ya que lo compartáis bueno mis amores gracias por por eso perdón que me dio hipo por estar ahí mis queridísimos leos de ser una semana súper maravillosa llena de bendiciones y como digo si no estás suscrito suscríbete de manera totalmente gratuita activar campanita que es muy importante y compartir mis vídeos gracias leo os quiero de todo corazón besitos y bendiciones chao